Hola, bienvenidos a este miércoles de hospitalidad. El día de hoy me encuentro aquí en el estudio con Minerva. Minerva, bienvenida. Gracias, Diana. Y por supuesto, también con un invitado muy especial que está hoy en miércoles de hospitalidad. Así es, no nos equivocamos. Su nombre es Guadalupe Dávila. Comandante, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció aquí el Museo de la Radio? Bueno, muy agradable, amplio, novedoso y bellísimo. Muy bien. Bueno, pues invitamos también a todos los que nos sintonizan. Les recordamos que tenemos cortesías para ustedes. Déjanos comentarios y te vamos a regalar dos para adultos y dos para niños para que aproveches a visitarlo con toda tu familia. Y bueno, el día de hoy veníamos a platicarles sobre la carrera que vamos a tener próximamente. Sí, como bien lo saben, año con año llevamos a cabo una carrera conmemorativa, los festejos del Día de Bombero. Aquí en Guadalajara ya tenemos varios años llevándola a cabo. Este año pues no sería la excepción prácticamente y están cordialmente invitados todos. Es una invitación a todos los que están en el rambo paramédicos, seguridad, estudiantes en la licenciatura de seguridad de protección civil. Y en esta ocasión se abre al público prácticamente para que de cierta manera lleve un mensaje y ayuda corriendo con el cáncer. Y esta carrera, comandante, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Bueno, se lleva a llevar a cabo el día domingo 13. El domingo 13, igual como todos los años, estos años pasados partimos del cuartel central que está por el Calzada del Águila, 1097, cruce con Calzada del Campesino y Calzada del Águila, colonia moderna. Nuestro recorrido son 10 kilómetros, la salida de la estación estación de servicio, la estación de servicio base 1 y en la meta ahí. El recorrido son las calles principales de la colonia moderna, la ciudad de Guadalajara. Salimos por Calzada del Águila, Circunvalación de Agustín Yañez, recorrimos por la calle Enrique desde León, seguimos por el Plan de San Luis, regresamos por Federalismo y concluimos hacia Avenida Alemania, hacia el cuartel central. Ok, muy bien. Este es el domingo 13 de agosto. El domingo 13 de agosto, a partir de las 8 de la mañana, las inscripciones están abiertas desde la convocatoria, desde ahorita, para inscribirse. Hay un donativo mínimo de 100 pesos para ayuda al cáncer en el Hospital Civil. en el Hospital Civil hacen su inscripción a lo que es una cuenta del Banco Banamés, a la cuenta del Hospital Civil, recogen su ficha y la entregan a la inscripción, cuando van a hacer su inscripción, al cuartel que está por periférico norte, Manuel Gómez Morín, 460, ahí en la colonia Santa Duviges, donde estaba el antiguo planetario, donde se lo ubican, ahí van a llevar su inscripción con la oficial Yalexi, ya le dicen en el área de salud integral, y la entrega de su kit de participación sería el sábado, el sábado desde las 7 de la mañana, 5 de la tarde, para darle su kit de participación con su número conmemorativo para la carrera. Ok, hay que llevar la ficha del depósito. Sí, hay que llevar su ficha de depósito para darle su inscripción. Que nos decía, mínimo 100 pesos, pero podemos donar, ahora sí que lo que nosotros queramos, es una carrera que se hace con una buena causa. Una buena causa, principalmente. Y usted comandante, ¿va a participar en esta carrera? Bueno, esta no sería la opción, ya hemos participado en algunos años anteriores, y pues ahora sí que buscaremos hacer un buen papel también. Prácticamente es una participación en vida abierta, por eso ahora sí que hay que divertirnos y participar ahora más que nada por algo. Claro, una buena causa. Una buena causa. Y qué buena noticia además, Diana, que nos dicen que ya esta carrera se abrió al público en general, tengo entendido que anteriormente únicamente participaban los bomberos. Sí, bueno, sí, nada más participaban bomberos, llámese de Guadalajara, Zapopan, Tonalat, Laquepeca, todo lo que es la zona conurbana, había la invitación. Y ahora se abre al público prácticamente para que esta otra categoría, que es de 18 años adelante, es abierta para los, en este caso, podría decirse que a los civiles, dentro de la carrera de, dentro de la carrera de bomberos, o sea, la carrera de los entrecategorios de bomberos, pues son las tres categorías, de los 18 a los 35, y los 35 a los 40 años, y los 40 a los que tengan más años. Perfecto, pues ahí nos estaremos viendo el 13 de agosto, 10 kilómetros para correr por la ciudad de Guadalajara, ya nos estaba platicando aquí el comandante, cuáles son las calles que vamos a recorrer. Así es, las tres están invitadas también para que... Ah, por supuesto. ...tengan ahí la participación. Si nosotros les echamos porras. Claro que sí. Y repartimos el agua. Es divertida, ahí los compañeros, pues sabes, más que alguno te encuentran con una novedad, para participar, participan con equipos de su ropa de protección personal, su equipo contra incendio, por decirlo, ropa de protección. Algunos participan también en la disfrazados, la botarga, en fin. Eso es divertido, una participación. Claro. Oiga, comandante, ¿y qué va a incluir el kit que les van a hacer llegar a las personas que se inscriban o que participan en esta carrera? Bueno, ella tiene su playera, su playera conmemorativa a la carrera, su número de participación y su ficha de inscripción. Obviamente, ahí en la carrera, en el transcurso de la carrera, está la hidratación, varios puntos para que, de cierta manera, se esté hidratando. Va a haber apoyo, pues obviamente hay apoyo logístico, hay apoyo medio preventivo, hay apoyo de atención presencialitaria. En todo el trayecto, para que, de cierta manera, quien requiera, lo necesite, pues lo va a tener prácticamente. Este, igual al arribo de la carrera, ahora sí con las ganas que le echen, la expulsión, el ímpetu, la velocidad, llegan cansados, llegan relajados, pero todos vamos a tener la hidratación, su kit de refrigerio y también una ayuda de masaje, masoterapia y demás. Más que nada. Excelente. Muy bien. Oiga, comandante, y vemos pues que estos donativos, que esperemos que sean más de 100 por persona, que es el mínimo que requerimos, van a ser donados, nos decía, al Hospital Civil. Sí, va destinado a lo que es el apoyo al Hospital Civil en la área de cáncer, prácticamente para ayuda de niños con cáncer, alguna enfermedad degenerativa, es autista, o sea, es prácticamente el apoyo. Es cáncer infantil el que se está apoyando. Pues sí, porque es cáncer infantil y demás que podamos apoyar. Este, es una asociación que está echando marcha por parte del director, este, una asociación civil por conciencia roja, conciencia rosa, perdón, este, aquí en la ciudad, una asociación civil, este, la intención es de que si hay alguien que tiene una necesidad de apoyo, en este caso, pues encontrar, este, participación de ayuda de medicamento y demás. No, más que nada, es este, ayuda que tú, una persona, una empresa, alguien que nos proporcione un medicamento costoso, hacer los convenios para que, de cierta manera, la persona ayúdala. Ok, comandante. Y bueno, el objetivo es que se recauden estos fondos, pero además esta asociación, conciencia rosa sobre ruedas, busca también el apoyo moral, ¿es cierto? Sí, claro, este, pues ayuda, el apoyo está invitado a todas las personas que conocen el ramo, conocen aquí el, es decir, la ayuda de, a estas, las personas hay que ayudarnos. Nuestra, nuestra labor siempre ha sido ayudar a las demás personas y en este caso, pues que mayor, con mayor razón. prácticamente, este, es ayudar a, a quien realmente lo necesita, hay gente que no va, no tiene los recursos, no tiene el, no, ya sea, ni transporte, ni contactos y, y hay la necesidad de que se contacten con la asociación, poderlos, así que enlazar con, con estas ayudas. A veces ni siquiera la familia, ¿no? A lo mejor es una persona que, que ya no cuenta con algún familiar cercano o a lo mejor aquí en el estado y necesita de repente esa ayuda. Y Minerva y yo hemos estado viendo videos de esto que es la conciencia rusa, muy, muy padre, en donde se bajan los bomberos y, y te regalan un abrazo. Y tú dices, un abrazo, bueno, pues es un abrazo y cuando estás en esa necesidad, pues obviamente yo creo que significa muchísimo, ¿no? Sí, realmente, aquí en Guadalajara, en Jalisco, en México, en todo el mundo, ven a bomberos de una manera, este, muy especial de ayuda y nosotros hemos tenido la, la fortuna de ir a, en este caso al hospital civil, a visitarlos a los niños, a llevarles un, un presente, la presencia, la presencia de nosotros, la presencia de nosotros, este, con equipo, la botarga y demás, y que se sientan los niños de cierta manera, este, que se acuerde uno de ellos y está, estamos al pendiente. Por supuesto. Muy bien. Y hacerles un, un ratito, un momento agradable y contentos, más que nada. Así es. Y hay, comandante, este, algo que nos pueda platicar de un camión, un camión rosa, algo así habíamos escuchado. Sí, por parte de la asociación, este, obviamente, se ha tenido el contacto con Estados Unidos para que, de cierta manera, tener, en este caso, donación, un camión prácticamente color rosa para la, para la representación de, de la asociación. Este, bueno, estábamos con el proyecto de, de los propios que hay aquí, poderlo, pintar alguno, tener, este, cierta manera, algo representativo. Pero ahorita, el director tiene cierta relación con, con este, en Estados Unidos, con la compañía, este, y la asociación que lo está impulsando y va a haber una donación. Bueno, ahorita hay situaciones de, de tramitología para poder exportar y traer el, el equipo. Y, pues, esperamos que en, para los festejos del 21 de agosto ya lo tengamos aquí. Esperemos que sí, que suena una idea bastante interesante. Inclusive los, inclusive los equipos de protección personal, los equipos de, o sea, la ropa de contraincendio, también color rosa. Excelente. Así es. Bueno, pues, estamos ansiosos ya por conocer este camión en color rosa que va a andar por todo Guadalajara. Y, pues, por supuesto, les reiteramos la invitación a la carrera y nos vemos el 13 de agosto. Recuerda que Protección Civil Guadalajara está siguiendo esta carrera corriendo contra el cáncer. Y tu donativo va a ser muy importante. Esperemos que se sumen más gente después de esta grabación. Y, pues, nos vemos, comandante. Esperemos invitar nuevamente a esta dependencia para que nos vengan y nos platiquen, ya que tengamos aquí el camión rosa. Sí, ya que ya hemos tenido la carrera también, que nos platiquen cómo nos fue, qué respuesta hubo por parte de la ciudadanía. Claro que sí. Sí, igual las puertas de las estaciones están abiertas para la visita de cualquier persona. No nomás quieran vernos en un siniestro, sino también en las instalaciones, para que de cierta manera sigan enamorando de bomberos. Ah, muy bien. Sí, claro. Pues, como nos dice Diana, que participen en la carrera también es nuestra oportunidad de apoyar, de hacer estos donativos, de apoyar a los niños con cáncer y, pues, no esperarnos hasta llegar ese momento en el que algún familiar tenga la enfermedad o requiera el apoyo. Claro que sí. Así es. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Nos vemos en las siguientes transmisiones. Recuerda, lunes de mujeres y más, martes de mediación, miércoles de hospitalidad y jueves de prevención. Muchísimas gracias, comandante. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Al contrario, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.